¡Suscríbete al canal! Me había listado seis meses antes con Will y mi mejor amigo Ahora estábamos en la otra punta del mundo Desplegados en Corea del Sur Éramos compañeros de fatigas Por muy feo que se pusiera Siempre podía contar con él para seguir con vida ¡Anímese, Michelle! ¡No puede ser tan malo! Estoy empezando a darme cuenta Para esto nos alistamos Mi viejo era marine Así que no me dejó muchas opciones ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo Aunque más bien para huirte Es imposible alejarse más ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí va el negro que motivado, ¿eh? Tenemos las órdenes Inserción en la zona Epsilon A lo bruto, tal y como les enseño Motivado Claro, como siempre primero, ¿no? Tengo que ir yo Corea del Norte estaba invadiendo Seúl Teníamos que detenerlos No era una misión ¡Gordos! ¡Corran! ¡Gordos! ¡Correr, gordos! ¡Uy! Tiene buena pinta Iniciación Seúl, Corea del Sur 10 de julio de 2054 Tipo de Éxodo asalto Salto con impulso sónicas Y asistente en aterrizajes ¡Uy, chaval! ¡Qué ganas de tener este juego! A ver High Moon Studio Call of Duty Advan Warfare Agárrense todos Ya he bajado el volumen De los cascos Que si no lo voy a escuchar Muy fuerte Volumen de entrenamiento No me compares Un entrenamiento Con ahora que tengo que matar gente Y a mí me pueden matar Si veis unos pequeños lagazos No es problema mío Es problema del juego Que por ahora Dan unos pequeños lagazos O por lo menos a mí Pero Pequeño Me refiero a grandes Lagacillos Nos vemos al otro lado Al otro lado ¿Muertos o vivos? Hostia Los silencios La historia de descenso Recibido Badger 01 Ajustando su trayectoria ¡Uy! No se ha dado No se ha dado ¡Hala, hala, 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 hala Chavales, hay que ponerse el cinturón cuando vayas en un coche Porque puede pasar esto ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Ah! Ya nos chocamos con este ¡Uf! Hala, la luna del coche rota Caemos Y... volamos Y... ha muerto No, no ha muerto ¿Siguen enteros? No Con el sentraje Me extraña que pierda algo La puerta Me suelto el arnés Me suelto el arnés Pulsa círculo para abrirlo ¡Uy, chaval! Otra patada ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Anda! Chaval Pobre cor... Esto se supone que es correa Si no me equivoco Que no me equivoco No me equivoco Salta, salta, salta Te he ido a la angosta ¡Mierda! ¡Ahí va ese! ¡Uf! Se la ha jugado ¡Mierda! Vale Necesitamos poner los pies en el suelo Y reunirnos con el equipo de Emo 1 ¡Ah! No vale eso traje No vale eso traje A ver ¡Contacto! ¡Contacto! Vale Las primeras bajas Empezamos bien El Warthru Esta campaña Si me la voy a pasar Y la voy a subir Tendremos que saltar Atención Preparen los impulsores Recuerden Ráfagas cortas Para controlar la caída ¡Uf! 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 El puesto de mando Debería estar delante Esta campaña Si me la voy a pasar Y ahora voy a grabar ¡Mierda! Me voy a quedar malo Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Me da igual Me da igual la vida Pues no funcionan los Los propulsores Muy bien Muy bien Juego Muy bien Ah vale Porque toca Ayuda de alfisaje Y no la tenías que ir ¡Uf! ¡Ajú! Y ajú Y a ver Seguimos Venga Todos estos son buenos Vale Ya no cometo el error ¿Qué pasa? ¡Un golear! ¡Johnson! ¡Es un baby! ¡Madre mía! Lo siento Vale Ya Dejo de hacer el su normal Vale Lo siento Dejo de hacer el su normal Ya Vale Ya Dejo de hacer el su normal ¿Vale? Lo siento Que Ah Que guay Han quedado estos con sus cápsulas Todos en sus cápsulas Y nosotros no Somos los únicos primal Que nos da el misil Vale No tengo ese traje No puedo saltar Igual que en el multijugador Pero ¿Quiénes son ustedes? Pelotón Patcher De la 227 Somos el apoyo Del equipo Debo 1 Mentira Ya han salido Mentira 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 Dos kilómetros Al noroeste En 775 Muy bien No grites Vale No grites Enjambre Si son de la copa 2 ¿Qué está pasando? 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 Contacto ¡Guau! Me siento aquí Me siento mal Qué guay Me llaman el El lanzagranadas Lanzagranadas Pro élite ¿Qué es esto? ¡Drones! 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 ¡Hola! ¡Hola! He tirado la puerta ¿Qué es esto? Para entrar ¡Uy! Torreta Torreta ¡Aleje a los drones! Necesitamos tiempo Para que el T.M. se cargue Chaval, chaval Comerme el culito Comerme el culito Hola ¡Dispáñe a los drones! ¿Qué te crees que usted hace? ¡T.M. al 50%! ¡Tirad el T.M. ya! ¡El T.M! ¡T.M! ¡T.M. cargado! ¡Dispárelo! ¡Ala, tío! ¡Ya! ¡Efresionante! ¿Me van a matar esto? ¡Buen trabajo, soldado! No pienso permitirlos ¡Ah! ¡Ah! ¡El exatraje ya! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ya! Volando voy Volando voy ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Le hacía falta Le hacía falta Voy a dar ahora mismo Mis impresiones Voy a hablar un poquito De mis impresiones Y le hacía falta ya Eh... Algo nuevo A la saga de Call of Duty Ya que Era muy repetitiva Y me aburría Sinceramente Y ya está Y ahora pues Está Muy bien Esto del exatraje No sé Si a todos les gustará Pero a mí por lo menos Me gusta Y A otros amigos A P.K. y Y a otros amigos También les ha gustado A vibrar el mando El mando no El ¡Ah! Me matan No Gordo Lo siento Ahí si habéis escuchado Un eso Me ha vibrado en En la mesa El móvil Y a un poco Ha sonado en el micrófono Lo siento Si así es el caso Pero igual Pero igual Para ver Venga IMR El sonido en este juego Es alucinante Tío Es pero alucinante Ya no es tan marica Como siempre Vamos Como hace Como el boss El ruido Por lo menos A mí No Uy Era bueno Digo Ahora le doy Y otra La K-12 Sinceramente No sé Pero a mí El multijugador Me ha ido súper bien A ver Tú primero Negro Que se muere Que se muere Vale a ver Oh chaval Madre mía Que nivel Que tenemos Ahí va Ahí va Que no entro Zorran Es el objetivo Busquemos al equipo De demolición Uff Que es eso Los norcoreanos Destrozan carreteras principales Tome esa mierda Siga adelante Vamos a tener que rodear el socavón Para llegar a la zona comercial Equipo demo 1 Aquí badger 0-1 Están ahí Cambio Por aquí No digo yo Míralo No era Joder Macho Tío Equipo demo 1 Aquí badger 0-1 Están ahí Cambio Oímos Badger 0-1 Estamos acercándonos A la lanzadera Havok Les envío Las coordenadas Del enlace Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos 15 minutos Estamos reforzando Nuestra posición Corto Vale Démonos prisa Equipo badger Hola Que guapo Mira Pues yo no lo hago Drones 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 ¿Qué hacen los drones? ¿Me disparan o me marcan? Para donde estoy Drones 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 ¿Qué es esto? Era algo verde Vamos a coger la KFC KF5 En serio Perdón No me acuerdo nunca Del maldito nombre Deja de pasar Que quiero Esta mejor Esto es bueno Sí Iron ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola Qué rayada Tú mueres Tú mueres También mueres Venga, adelantate, coño Soy un chino vampiro Mírame, un chino vampiro Will Items No, no El chino, ha muerto el chino El chino murió Cuidado, somos aliados Identifíquense Atlas, qué es eso Atlas Y ya estamos como siempre pasa en los caros lúdicos Cuatro tíos puede encontrar un ejército entero Y que os voy a decir Modo zombie Para los que a lo mejor estén viendo el vídeo Se lo pregunten si hay zombie en Aslan Warfare Hay una ronda de zombies Es lo único que hay Creo, no me ha gastado Creo sí Porque no he llegado en su experiencia de bloquear todos los niveles No soy tan viciado Aunque he estado muy viciado Y he tenido Ayer Hoy es 4 de noviembre Y yo lo tuve el 3 de noviembre Pues La noche He estado toda la noche jugando Y me he tenido que levantar Para ir a clases Y en clase Sinceramente He estado Lo he pasado muy mal Tenía un sueño Un sueño De que el profesor me hablaba Y yo era como Sí, sí Eso, traje Y todo lo que te llevas Veía al profesor volando En medio de la clase Ahí Disparando Con su beso Y como que Me había rayado Demasiado ya Y ya pues He tenido que Que durar 6 horas Teritas 6 horas 6 malditas horas Mientras No podía dormir Porque en clase No puedo dormir No se puede dormir Vamos No se En vuestras clases Pero la mía no Por lo menos Pero bueno Muertos Se está haciendo muy largo El vídeo Pero de guau Los warthors son así Willy 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 Trabajo sucio Siempre para mí Joder Que me deje Que bien va Esta maldita arma La K12 Multijugador Es Multijugador Tengo Ya Me he sacado ya Dos imparables Pero sin Sin rachas Os lo digo De verdad No me he sacado Rachas Porque Vamos Si me he sacado Rachas Pero no llevo Las rachas De matar Llevo Pues llevo El UAV El UAV De pirateo Y el paladín Pero el paladín Sinceramente No he matado En nada Con él Porque no me los marca Donde están No se si es porque Tendré que añadirle algo A la ciudad Por lo menos Por lo menos A mí No Me sigue vibrando El móvil Lo siento Y está sonando Te la comes Vamos A ver Si el equipo demo Ha caído Me retiraría Más bien por Por lo que Os vale Pero es que El Sotraje Los coreanos Lo llevan O solo somos nosotros Solo somos nosotros Que raro A ver Como la mira Coge la que siempre está Vamos ¿Qué pasa con Toma Willy Toma Willy Ray Ya salimos corriendo Temporizador fijado Gilipollas Eres muy tonto Mierda Creo que tengo el brazo roto Joder Que dolor Vale Tire ¿Por qué es tan tonto Tío? Mierda No se preocupe Por el temporizador Otra vez Tire Es muy tonto Estaréis pegando Debe irse Vamos No 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 Que no Nos vemos al otro lado ¿Qué va a hacer gilipollas? Y se supone que Si no me equivoco Irons era su mejor amigo Que salió In the face Madfucka El negro El negro El negro El nega Niga Aguante 20 minutiazos Llevamos de vida De igual De igual De igual Quédese conmigo Se pondrá bien Vamos a llevarlo a casa Y me quites el exotraje ¿No? Y me lo regaláis ¡Oh! ¡Ah! 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 Ha perdió el ¡Oh! ¡Qué asco! Ha perdió el brazo Muy buena Misión La primera Pero bueno chavales Voy a dejar el gameplay De aquí Aquí Justo Porque ya es Termina la primera misión Y bueno chavales Si os ha gustado Como siempre Solemos decir El like Y favorito Os agradece Y si no os he suscrito Suscribíos a nuestro canal Para no perderos ningún vídeo Como este Y hasta la próxima chavales Un saludo Y adiós